Iniciamos este lunes festivo con el pronóstico del tiempo de la mañana. El Caribe despierta con un cielo nublado y lluvias entre ligeras y moderadas en zonas del Caribe, Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico. El cielo del archipiélago presentará nubosidad variable, por lo demás se estiman condiciones secas en las islas. Mañana nublada y lluviosa se pronostica en el occidente y sur de Chocó y hacia el litoral de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Algunas lluvias podrían surgir en los Santanderes, Boyacá, Antioquia y Caldas, mientras que en el resto de la región andina se prevé tiempo seco. Una mañana mayormente seca y seminublada promete la orinoquía durante las primeras horas del día. Visitemos ahora la Amazonía, que promete nubosidad variable y una mañana sin lluvias importantes. Aunque el tiempo seco dominaría la capital, no se descartan llovizlas en las localidades de Engativá, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas. Máxima alerta por niveles altos en la parte baja del río Sinú. Se recomienda atención en el municipio de Lorica y San Bernardo del Viento, en Córdoba. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal del agua Gira. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos en Magdalena, Nariño, Chico, la región andina, Casanare, Meta, Futumayo y Caquetá. Finalizamos con la alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y occidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.